¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video con Iván Flores, con el Ivancini. De esto se van a tratar en esta página de nuevos videos, actividades en los que podamos ayudarle a la gente. Y hoy vamos a ir al hospital a llevar agüitas, así es que sigan, pero después nos vamos a comprar mejor las aguas. ¿Qué tal mi gente? Como pueden ver llevamos 200 aguas, les pedimos ahí un descuento, pero pues aquí la gente de dinero no, la neta no apoya. No apoya a la gente que lo necesita, pero pues vamos a llevarlas al hospital de Bogotá. Estamos aquí vigente y vamos a tratar de dar muchas aguas, pues hay mucha gente, la verdad hay mucha gente, vamos a ver cómo nos va. Y pues ojalá nos reciban una agüita, porque al final de cuentas está en mucho calor. Vamos a ir a Kiev, vamos a empezar a llevar aguas mi gente. Porque yo sé que no es de alguna agua y de alguna persona va a ocupar alguna agua, y no es mucho. Son regaladas, no son vendidas. Dale. Yo igual traigo agua, estamos aquí echándole, ayudando de corazón en lo que se pueda. Oiga. Vámonos para allá, güey. Aquí los viejones. El calor está feo, oiga. Ahí dale al señor. Ah no, el señor trae. Dale, don. ¿Vos pa' un agua? Échale un agua, viejón, para que se eche un traguillo ahí. Dale, viejón. Aquí andamos dando las aguas, mi gente. Dale. Doñita, ¿un agua? Son gratis, doñita. Dios me la bendiga. Nos vemos. Gracias, oiga. Con eso soy bien pagado, con que me digan que Dios me bendiga. Ahí el don, mira. Ese don anda chambeando, machín, mira. Grábalo ahí, el don está ahí. ¡Un agua, compa! Mira, trae hasta un finche bonice. Saludos, compa, bendiciones. Vámonos, güey. Dale, dale, dale. Porque la neta estamos pinche calorón. Dale, Dios lo bendiga, oiga. Acá está otro don, a ver si... ¡Un agüita, don! ¡Es regalada! Dale, don, cuídese mucho. ¿Un agua? ¿Algún agua? ¿Y es, don? Lejón. Sí, doñita. ¿Me gusta el agua, señor? Ay, para que se echen un agüita. Sí, así es. Igualmente, don. Traemos 200 aguas, no se nos la deja regalar. Sí, es que pone la labor social. Dale. Vamos a ver si nos dejan entrar, mi gente. Porque, pues, obviamente, aquí no entra, entran puras ambulancias y algunos de otros paro. Pero, pues, traemos buenas aguas y queremos regalarlas. Al final de cuentas, es una labor social que, que mucha gente no hace. Así es, sincero. Y no cuesta mucho, no gastan mucho dinero. Puede que gaste un poco dinero y tiempo, pero, la verdad, se siente bonito ahí. Dar una botella de agua. Y no es mucho, humildemente, en lo que puedo de ayudo. No es como que uno pueda ayudar en todo, pero... Sí. Doña, ¿gusta un agua? ¿Usted, gusta un agua? Apenas vamos a ir. Labor social, guapa. Pero, ¿aquí dónde es? Ay, nos pasamos por aquí. ¿Vale? 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 ¿No están bien pesadas? Muy bien. Guau. Gracias, Juan. No están frías, pero están frescas, eh. Gracias. Sí, amiga. Gracias. Estamos cansados con la labor social, pero ahí va. Venga, chavos. Mejor voy a llevar la bolsa. Ya más fácil, ¿no? ¿Me gusta la huega? Mire, ¿me gusta la huega? Ah, para que... Toma. Aquí ya terminamos. Vamos a... Haltan creo que una allá y otra acá. Pesada la labor, pero... Es que, güey, el calor está... Ahorita venimos. Gracias. Aquí una agachadita. Pues aquí a ver cómo las pongo. Hola, doña. ¿Me traigo una agüita? ¿Para que se refresque? No, hay mucha agua. ¿Me dio la ventira? ¿No? Bye. Échense un agua de mi parte. Dios se las manda. ¡Va! ¿Una agüita? Dale, compa. A ver, los que vayan bajando ahí, pues... ¿Pues esto es un agua, niño? ¡Va! Chiquete un agua. ¿Dónde está la gente? Aquí, espera. ¡Compá! ¿Una agüita? Dale, compa. A ver, los que vayan bajando ahí, pues... ¿Pues esto es un agua, niño? Chiquete un agua. Nada, chambeándole, échale, virgata. Ahí viene, nos déjame abajo. ¿Un agua? ¿Sí? ¿O no? Nadie, nada. Jeje. ¿Usted no quiere? ¿No toma agua? ¡Tome agua, viga! No sé siquiera lo toma, es pura coca. Ya dejen el refresco, pobres. Andamos repartiendo el queso, dijera... Dijera, este... La gente que escucha corridos bélicos. Mi gente, estoy preocupado porque no nos van a alcanzar las aguas. O sea, ya nos terminamos una reja, nos sobran dos rejas, ¿no? No, nos terminamos dos rejas ya, dos rejas. Y son 100 aguas las que sobran, no son 100 gentes, son más 100. Entonces, aquí estoy un poco triste porque no nos van a alcanzar las aguas. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sale, señora? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sale, señora? ¿Sí? Hay mucha gente hasta allá. Déjenme hacer. ¿Sale, señora? ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Sale, señora? ¿Sí? ¿Debería de los palos para hacer? Claro que sí, oiga. Muchas gracias. Dale. ¿Te gusta el agua? Gracias. ¿Sale, señora? Gracias. Dale, señora. Claro que sí. Gracias. Igualmente. Claro que sí. Claro que sí. Sí. A ver si alcanza. Claro. Son muchas aguas. ¿Les paso un agua? Dale, papás. Dale, Juan. Ya son nomás dos aguas y falta la otra reja. Entonces, siendo que no va a alcanzar, vamos a tratar ahorita que venir. Porque debo, se trata de venir a... Si no alcanzan las aguas, pues igual, sí. Sobra una acá. Sobran todavía. Baja abajo a la otra. Mira, ¿cuántas ocupas? Mira. Sale. Don un agua. Mira, ¿por qué? Sale. Sale, don. Sí. Gracias. Sale. Es que toman mucha coca la gente. ¿Gusta una agüita? ¿O les gusta más andar tomando refresco? Ya dejen el refresco, eh. Sí. Hay en agua, pero les voy a dejar otras cosas. Y si te das cuenta que siempre salimos perdiendo. Aquí siempre hemos salido perdiendo, mi gente. No nos alcanzan las cosas que traemos. También voy a traer otras rejas. Pero siento que es mejor llegar directamente aquí. Porque aquí la gente realmente sí las necesita. En otros hospitales, pues también también. Pero si se van a lugares donde pagan, es porque tienen dinero. Y aquí la gente realmente no tiene. Entonces aquí es un hospital general, pues. Es vigente, pues. Ojalá y también la gente de redes sociales nos apoye con algo para poder seguir ayudando. Porque obviamente también uno humildemente y con lo que puede lo hace. Entonces sí esperamos el apoyo de ustedes, mi gente, para seguir pudiendo ayudar a esta gente. Porque mucha gente pide agua y ya se la acabaron a algunos y me dijeron que se tenía y ya no traigo. Pero pues vamos a apuntarnos y apoyarnos entre nosotros. Mi gente ojalá y la gente en ese mundo. Porque la gente, tristemente, y así lo voy a decir, la gente que tiene mucho dinero no ayuda. Como los que tenemos poquito y trabajamos al día y les sacamos ganas, son los que les ayudamos a lo que podemos. Entonces mi gente, me voy triste hoy, pero feliz a la vez porque yo sé que hay gente que no tiene dinero para tomar agua o para comprarse un agua. Entonces, bueno. Gracias.